La Guardia Civil en Gran Canaria, detuvo el pasado 3 de junio a un varón de 29 años de edad, por la comisión de nueve delitos contra el patrimonio, entre ellos un robo con fuerza en interior de vivienda, un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, un delito de hurto en un comercio y tres delitos de hurto en interior de vehículos, dos delitos de violación de la correspondencia postal, por haberse hallado en su poder tarjetas bancarias a nombre de varias personas recibidas en sus buzones, todos ellos en el municipio de Agüímes. Además, la policía local de Agüímes, incautan a esta persona gran cantidad de documentación y tarjetas bancarias pertenecientes a varios vecinos de la zona del cruce de Arinaga. Los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento del acceso a una vivienda de playa de Arinaga mediante el método del resbalón, en donde el autor utilizó un objeto plástico para proceder a la apertura de la puerta de entrada, al no estar debidamente acerrojada.